Hola, en este vídeo vamos a continuar con este proyecto que estamos realizando de una manera rápida vamos a comenzar con las rejillas y luego vamos a colocar los elementos arquitectónicos así que empezamos con la rejilla nos dirigimos al menú arquitectura, rejilla y dentro de la rejilla vamos a colocar aquí en desfase lo dejamos en cero y empezamos a dibujar ahora estoy dibujando en cualquiera de los planos porque la rejilla va a aparecer en todas partes simplemente dibujo y ya está, apareció la primera rejilla si deseo que aparezca la misma burbuja en el otro lado de la rejilla presiono escape y la selecciono una vez seleccionada me voy a dirigir a editar tipo y en editar tipo voy a modificar esta familia activando este que dice extremo para que aparezca hacia ambos lados me pongo aplicar y aceptar vamos a ver que este eje nos ha aparecido en todos los niveles el mismo eje nos ha aparecido en todos los niveles ok, me dirijo ahora en el nivel 1 que es donde vamos a trabajar esta rejilla y los primeros elementos de nuestra construcción en el nivel 1 voy a cambiar la visualización a modo de línea oculta voy a dejar por este momento la topografía aunque luego voy a ocultarla porque no me gusta como se ve en una presentación final me voy a fijar por el momento en la rejilla que tengo aquí esta rejilla se puede cambiar el número desde acá desde la burbuja o desde acá vamos a copiar esta rejilla seleccionándola y escribiendo CO que es el atajo de copiar o el icono que está aquí luego de haber presionado CO como lo vamos a copiar varias veces y no solo una vamos a activar acá un check que dice múltiple y vamos a copiarlo a una medida cualquiera sabiendo que después se puede corregir voy a poner la primera y nuestro segundo eje a cualquier otra medida cuando termino presiono escape luego vamos a dibujar los ejes horizontales me dirijo nuevamente a rejilla y vamos a poner de aquí hacia donde termine nuestro elemento presiono escape y escape nuevamente ahora puedo seleccionar esta burbuja o esta rejilla y acá me va a aparecer un punto que es para mover y ponerlo un poco más lejos o moverlo también así bien una vez que he ubicado mi rejilla voy a copiarla las veces que yo quiera presiono CO si lo estoy seleccionando se va a copiar si es que no aparece para copiar tengo que volver a activar la selección muy bien entonces copio a la medida que quiera una vez que he colocado mi rejilla donde yo desee voy a seleccionarla y voy a ver otras opciones como por ejemplo que aparecen las cotas para poder moverlas y como también aparece un candado este candado es por si queremos mover una por ejemplo hago clic en esto y esta rejilla la puedo mover solamente en cambio las demás se han quedado allí si yo no selecciono ese candado se mueven todas con la burbuja que yo esté deslizando ahora voy a copiar una última rejilla para realizar las rejillas en el eje horizontal lo que voy a hacer es clic en rejilla y voy a crear una primera acá bien una vez que la he creado vamos a seleccionarla y modificar hago clic acá en modificar y acá le voy a poner una letra en lugar de un número por ejemplo hago clic afuera y veo que se ha cambiado también en el otro lado puedo alargarla con este punto este punto de acá que aparece al extremo de la rejilla puedo alargarlas igual pasa con esto puedo alargar las rejillas voy a copiarlas ahora siguiendo el procedimiento que hemos realizado presiono CO y voy a copiarlo el número de veces que yo quiera por ejemplo le voy a copiar la primera 4 la siguiente a 6 puedo escribir también directamente la siguiente a 3 o a 4 y la última la voy a poner a un metro bien son solamente medidas referenciales si alguna medida me he equivocado pues retrocedo y lo vuelvo a hacer presiono escape o la pestaña o el botón modificar una vez que he desactivado esto ok ya he terminado lo que voy a hacer ahora es mover estos estos que están aquí afuera están perfectos pero estos están muy afuera de la plataforma entonces lo que voy a hacer es seleccionarlas llevarlas acá y estas las voy a regresar porque son solamente dos si hago clic acá me va a aparecer un candado este candado es para que no se muevan todas juntas igual hago acá candado deslizo y ya no se mueven todas juntas si es que yo quiero cambiar la cota o la medida de un eje bastará con seleccionarlo y me aparece la cota acá le hago clic en el número y puedo cambiar directamente la dirección por ejemplo si quiero cambiar esta distancia de la B a la A selecciono la B y pongo acá 6 y se ha cambiado bien de esa forma es como se va a colocar la rejilla que me va a servir inicialmente para el proyecto por último detalle cuando tenga en planimetría general esta rejilla yo puedo seleccionar y puedo agregarle acá que quiebre esto puede ser para que no se mezcle con las otras rejillas bueno no es siempre necesario activarlo porque por ejemplo en esta vista la del nivel 1 se ve perfecto ahora vamos a pasar a construir nuestros primeros elementos arquitectónicos para eso nos dirigimos a la pestaña arquitectura y nos vamos a suelo ya en suelo vamos a ver que acá en propiedades nos aparecen diversos elementos esta ventana no es recomendable que la cierren pero que recuerdan si es que la han cerrado de casualidad presionan clic derecho propiedades una vez que estamos acá podemos seleccionar cuáles de los sueldos vamos a utilizar para este ejercicio vamos a ir a cualquiera que diga por defecto recordemos que estamos en el nivel 1 y que nos hemos dirigido a suelo luego de ello vamos a seleccionar acá una vez que hemos puesto el suelo vamos a seleccionar acá el desfase y en el desfase nosotros tenemos que poner en donde lo queremos ubicar este suelo entonces en este caso yo quiero que este suelo esté al 0 al 0 este suelo me va a marcar el inicio de mi proyecto entonces me dirijo acá por ejemplo a rectángulo y ya puedo dibujar el suelo en este caso voy a hacer algo muy sencillo y voy a dibujar el suelo por acá siguiendo los ejes directamente ok le pongo el check de aceptar en este caso tengo el suelo de 30 centímetros pero voy a explicar cómo se modificaría para eso nos vamos a la vista 3D y en la vista 3D vamos a ver dónde se ubica este suelo acá puedo ver algo la plataforma no se colocó con la profundidad que yo quería así que la puedo seleccionar y observo acá desfase de altura no tiene entonces le pongo menos 0.3 y allí ya se desfasó si es que veo que queda en el aire lo que puedo hacer lo que puedo hacer es mover la plataforma directamente pongo acá y yo le estoy poniendo menos 0.30 que es la medida del espesor de esto si su losa tiene 20 a la plataforma pónganle menos 20 a mí yo no le estoy poniendo porque si no me quedará la plataforma y el suelo metido entonces termino poniéndole acá menos 0.30 ya tengo el acceso a toda esta parte y ahora quiero colocar los muros para construir los muros me voy a dirigir al primer nivel yo sé que la plataforma está acá y lo que voy a hacer ahora es construir los muros en la parte interior entonces me voy a dirigir acá al botón o a la pestaña de arquitectura y selecciono muro en muro tengo todos estos tipos y estas familias así que dentro de las familias de muros que tenga voy a seleccionar una yo la que voy a seleccionar es por defecto para que sea más sencillo hago clic en por defecto y ahora antes de dibujar tengo que verificar primero que esté en planos de planta el nivel eso es muy importante y otro que acá arriba me diga a qué altura está llegando yo le voy a poner que solamente suba hasta el segundo nivel pero podría ser que vaya hasta un tercer nivel entonces le voy a hacer clic acá segundo nivel y acá donde dice ubicación eje de muro en este caso será la cara de acabado exterior una vez acá yo lo que voy a hacer es dibujar directamente aquí dibujar directamente hago clic acá no importa no importa que se vea por ahora todo muy cerrado hago clic acá y listo ya cerré todo una vez que hemos cerrado este rectángulo voy a seleccionar acá y le voy a poner otro más de repente para interiores voy a ponerle 10 pero en este caso voy a dibujar al eje entonces acá en línea de ubicación voy a poner eje de muro voy a dibujar acá a la medida que yo desee obsérvese cómo se está dibujando directamente al eje las uniones de los muros ya salen limpias porque está activo el estado de unión permitir automáticamente salen limpias las uniones de los muros ahora si ustedes quieren dibujar un muro bajo tendrían que cambiarle acá y ponerle no conectado para que se active esta casilla y con esta casilla podrían dibujar muros bajos por ejemplo yo voy a hacer un muro bajo en esta zona voy a ponerle acá 0.9 primero tengo que elegir el muro eso me había olvidado ahora sí no conectado 0.9 y acá voy a poner la cara de acabado exterior para empezar desde desde aquí 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 y lo voy a dejar hasta acá alineado con la plataforma hago clic en modificar para salir y ya está esto lo puedo ver en el 3D y está perfectamente ubicado si yo quisiera ahora esta losa extenderla la puedo hacer directamente en el 3D o en el 2D así que le hago doble clic clic a la losa y se va a poner todo de color magenta entonces lo que voy a hacer es extenderlo tengo herramientas acá de modificar por ejemplo alinear mover copiar que ya lo acabamos de ver voy a hacer clic en desfase cuyo atajo es OF de offset voy a seleccionar acá el desfase y le voy a poner que se desfase unos 70 centímetros 80 centímetros le voy a poner 0.8 y desactivo esto que dice copiar porque si no lo que va a hacer no es moverlo sino es generar una nueva línea lo pueden hacer tanto en planta como en 3D voy a hacer clic acá clic aquí y obsérvese cómo se va generando el desfase de manera automática si yo quiero modificar esta losa también lo puedo hacer desde el primer nivel o desde el 3D voy a dibujar esto hasta aquí y esto hasta acá recuerden que no puede haber líneas cruzadas entonces este lo voy a poner acá para que cierre todo el polígono pongo el check de aceptar y ya está me dirijo a la vista 3D ahora vamos a agregar el pildaño de acceso nos falta uno porque esto mide 30 de alto me voy a dirigir a suelo suelo arquitectónico y en este caso como yo no tengo el tipo de suelo que necesito que es de 15 centímetros para que sea una grada voy a poner editar tipo aquí en editar tipo voy a ponerle duplicar y en duplicar le voy a poner acá suelo por defecto 15 centímetros le pongo aceptar y hasta ahora he modificado solo el nombre pero me falta poner editar para cambiarle los valores pongo editar y ahora desde acá ya le pongo 0.15 aceptar y ya he creado aceptar desde aquí vamos a dibujar con un rectángulo en el nivel 1 o en cualquiera de los niveles y dibujo la nueva grada le estoy colocando esta medida de 60 que me parece perfecto para que sea el ingreso me dirijo al 3D y ya puedo observar en este caso por ejemplo me ha aparecido al nivel 0 pero lo que tengo que hacer es ponerle el desfase a menos 0.15 y ya está lo mismo si quisiera hacerlo por el otro lado o quizás esto lo quiero extender un poco más para que llegue hasta el ras de la plataforma eso va a depender del diseño ok he hecho un último cambio acá agregándole una L para esta grada de acceso y con esto ya tengo listos mis suelos ahora vamos a pasar a colocarle puertas y ventanas para eso tenemos acá la herramienta puertas pero no tenemos mucha biblioteca cargada por ahora no nos vamos a complicar porque estamos explorando el proyecto solamente vamos a cargar familia desde donde estén las puertas así que hacemos clic en cargar familia y vamos a dirigirnos a la carpeta que ya sabemos que acabamos de ver en el video anterior entonces dentro de program data seguramente seguramente rbt 2021 y en la carpeta bibliotecas vamos a dirigirnos a español internacional en este caso yo lo tengo en español internacional me dirijo a puertas y tengo diferentes puertas que puedo cargar para esta ocasión voy a cargar cualquiera de estas puertas pero ojo que no utilicen puertas que digan cortina porque las puertas que dicen cortina o muro cortina son especialmente hechas para paneles de muro cortina y no se pueden colocar en muros de concreto o de ladrillo una vez que ubican la puerta que quieran colocar ponen en abrir luego de eso según cada biblioteca nos va a aparecer que medidas queremos insertar así que elegimos la medida ponemos aceptar y tan sencillo como eso ya podemos colocar la puerta podemos una acá voy a colocar otra aquí y otra por atrás acá nada más así tan sencillo como esto ya hemos colocado las puertas ahora vamos a colocar ventanas hacemos clic en ventana en ventana nos aparecen algunos tipos más pero si queremos cargar familia hacemos clic en cargar familia y dentro de cargar familia voy a subir de carpeta y voy a buscar donde digo español internacional recuerden que también podría ser en inglés yo por ejemplo en este caso voy a irme a mi carpeta de inglés y busco ventanas windows una vez que encuentro mi carpeta y la ventana que quiero pongo abrir recuerden que tienen que buscar cualquier tipo de ventana pero los que no digan muro cortina por si acaso una vez que ha cargado la ventana nos aparece esta nueva ventana también en donde podemos elegir el tipo voy a elegir en este caso el más grande para que se note en este proyecto espero que cargue y una vez que carga puedo insertarla hago clic y se inserta bueno quizás el vidrio o algunos parámetros no me gusten de la ventana por ahora y puedo seguir probando por otras puedo seleccionarla y acá desde propiedades puedo seleccionar alguna otra para cambiar la altura de la ventana por ejemplo esta que me está apareciendo muy alta en alfazer voy a seleccionar acá en donde dice altura de antepecho y le voy a poner 0.30 por ejemplo y ya se cambió por ahora las alturas de las ventanas y las medidas tanto de ancho como de profundidad no nos va a interesar nos interesa por ahora explorar el programa así que podemos probar diferentes ventanas que vamos cargando probemos con las ventanas simples podemos con las ventanas dobles con las contraventanas con diferentes ventanas bien voy a colocarlo también en otro lado hago clic en modificar pongo clic en ventana selecciono la ventana que voy a colocar por acá es una ventana bastante grande recuerden que lo pueden colocar tanto en planta como en perspectiva así que si yo lo pongo en planta hago clic acá cuando yo vea esta flecha me está diciendo que la dirección es esa si yo hago clic acá puedo voltearlo si yo hago clic acá puedo voltear la ventana igual con esta parte puedo voltear la ventana me dirijo al 3D y así ya tengo completo toda esta primera parte ahora si un muro yo lo quiero modificar lo puedo seleccionar y jalar desde el punto pero si el muro lo quiero cortar por ejemplo en esta parte yo quiero cortar el muro lo que tengo que hacer es seleccionar el muro que quiero cortar por ejemplo que sea esta sección y me va a aparecer una pestaña de modificar y acá un icono que se llama dividir elemento el atajo es SL hago clic clic allí y marco donde quiero cortar una vez que he marcado donde quiero cortar por ejemplo yo quiero aquí voy a la botón nuevamente a la flecha de modificar selecciono y ya se puso de manera independiente ok este muro bajo por ahora lo puedo mover un poco porque yo me imagino que por acá va a haber una piscina o algo diferente todavía no lo he planeado pero voy a modificar este de acá cambiándolo a muro cortina igual esta y lo que voy a cambiar es solamente este muro pero esta vez no por muro cortina simple para que me aparezca el vidrio sino por el muro cortina que tenga dimensiones acá al lado estas dimensiones lo que van a hacer es agregarle los perfiles de manera automática y eso se va a ver interesante luego vamos a aprender cómo modificarlos si me dice que no es posible bien le pongo separar y así es como me queda este muro en cualquier momento yo lo puedo modificar si lo selecciono desde la parte de arriba del muro me aparece como si fuera un muro normal y lo puedo mover y extender pero tengo que tener cuidado con esto ok una vez que he colocado el muro cortina y los muros en este nivel voy a crear un segundo nivel para eso me voy al nivel 2 y desde el nivel 2 voy a colocar una losa nuevamente me voy a la pestaña arquitectura selecciono suelo dentro de suelo voy acá a seleccionar qué suelo es el que quiero voy a ponerle el suelo de de 15 en este caso una losa delgada selecciono la herramienta rectángulo voy a dibujar de dónde a dónde quiero el suelo en este caso yo voy a cubrir sólo esta parte de aquí hasta acá le pongo el check de aceptar y me va a aparecer una ventana que dice que si quiero enlazar los muros que estén abajo hasta este nivel por lo general yo no los enlazo si no los elijo pero en esta ocasión voy a ponerle enlazar para que vean qué es lo que pasa nos dirigimos a la pestaña de 3d y vemos ahora que los muros acaban debajo de la losa a eso se refería con enlazarlos esta parte va a ser doble altura y esta parte va a tener una sola altura ok para hacer algo que tenga doble altura lo que tengo que hacer es cortar el muro dividirlo entonces voy a seleccionar este muro y voy a ponerle dividir voy a seleccionar la división por acá me dice que están enlazados los puedo desenlazar y ya está hasta aquí se queda ahora estas uniones para eliminar no son tan exactas así que tengo que siempre verificarlo en la planta incluso lo ideal sería hacerlos en planta para evitar justamente esto ahí está ahora si está perfecto que voy a hacer ahora seleccionar este y voy a poner que este muro llegue hasta el tercer nivel entonces selecciono este muro y acá dice restricción superior en propiedades y en propiedades le voy a poner hasta el tercer nivel y ahora vemos como si selecciono otro más puedo hacer que llegue hasta el tercer nivel y este no lo puedo hacer hasta que lo corte entonces tengo que cortar primero antes de hacerlo llegar hasta el tercer nivel así que me voy al nivel 1 voy a seleccionarlo y acá le voy a poner el split que es la herramienta de acá y con cuidado voy a hacerle el corte bueno sé que después se puede mover desenlazar elementos botón modificar me voy al 3D y ya lo puedo mover hasta en restricción superior hasta el tercer nivel ahora veo que la losa quizás debería haber llegado un poco más acá puedo tener dos soluciones o el muro lo muevo o la losa la jalo para que esté un poco más hacia afuera me voy entonces al nivel 2 donde está la losa y puedo hacerle doble clic para editarla y la muevo para ponerla más adelante obsérvese aquí como ha salido le pongo el check de aceptar siempre me va a preguntar esto esta vez yo le pongo no enlazar porque lo voy a hacer de manera manual entonces este muro retrocede pasa para acá voy a verlo en el primer nivel ahí está muy bien entonces me voy a la vista 3D y ya está listo toda esta parte si quisiera limpiar estas uniones se pueden hacer luego ya lo puedo retroceder ahorita este muro o lo puedo hacer luego ok por ahora no importa si las uniones no son perfectas estas se pueden ir puliendo yo acá he movido la línea para que coincida o he movido el muro eso ya se puede ir modificando y entonces ahora voy a colocar esta losa por ejemplo que huele un poco le hago doble clic lo muevo para acá unos 2 metros un poco menos quizás 1.30 puedo especificar acá 1.5 el check de aceptar y perfectamente se ha movido ahora desde aquí ya le voy a agregar mis nuevos muros en el segundo nivel entonces me voy al segundo nivel y voy a construir en arquitectura los nuevos muros lo veo en el 3D y me doy cuenta que la altura está con el último elemento que había colocado pues no hay ningún problema selecciono los muros en donde me he equivocado la altura y en donde dice restricción no conectada le pongo hasta qué nivel quiero y ya cambió perfectamente ahora hay ciertos detalles que por ahí tengo que pulir por ejemplo este muro que debe llegar hacia afuera pero bueno se pueden hacer muy rápido en este programa una vez hecho eso voy a seleccionar algunos muros que yo quiero que sean muro cortinas por ejemplo este voy a irme acá en propiedades y cambio por el tipo de muro cortina que deseo bien si me dice que tiene que separar en este caso voy a aceptar la separación y ya está por acá me va a faltar la escalera y quizás alguna conexión también posterior o algún ducto pero por ahora vamos a acabar con la cubierta para colocar la cubierta vamos a irnos aquí en cubierta y nos tenemos que dirigir al nivel porque si no nos va a aparecer esto un aviso no voy a ponerle que no cancelo y me voy al nivel que debo trabajar la cubierta que es el nivel 3 ya en el nivel 3 si es que yo no veo lo que está pasando abajo como por ejemplo acá no veo nada de los muros ni nada de lo que he dibujado abajo tengo que activar subyacentes me voy acá en la parte de propiedades y activo subyacente nivel 1 al nivel 3 mirar por abajo aplicar y ahora si ya puedo ver lo que está pasando en los niveles inferiores finalmente dibujaré mi suelo perdón mi cubierta así que hago clic acá en cubierta y dibujo por ahora con rectángulo todo el área que yo quiero que tenga mi cubierta por ejemplo yo quiero que sea cubierto todo esto muy bien hago clic en aceptar y lo visualizo en 3D nos va a aparecer una cosa totalmente distinta a la que pretendía para modificar mi cubierta lo único que tengo que hacer es seleccionar primero cambiar el tipo le voy a poner esta por ejemplo y ahora que es un tipo de tejado voy a cambiarle aquí qué características tiene por ahora este tejado me dice que tiene una pendiente a 30 así que acá le voy a poner pendiente a 10 ya a mí me parece que se ve bien allí pero aún así requiero más modificaciones la primera modificación que voy a hacer es seleccionar esta cubierta ponerle editar huella o si no doble clic y me aparecen estas líneas maguentas los triángulos que aparecen acá los triángulos rectos son triángulos que definen pendiente si yo lo quiero desactivar basta con seleccionar la línea donde está el triángulo o donde está la pendiente y desactivo si pongo el check vean qué pasa en esta parte ya no tiene pendiente lo mismo voy a hacer con el otro lado hago doble clic selecciono la línea magenta desactivo define pendiente y aceptar y ya se ha quitado la definición de pendiente incluso podría ser que solamente un lado tenga pendiente hago doble clic quito este lado define pendiente check de aceptar y ahora y ahora está así para cambiarle las pendientes a cada uno le hago doble clic y acá le cambio la pendiente puedo escribirle por ejemplo que sea 5 de pendiente el check de aceptar y ya queda mucho mejor igual la cubierta estaba un poco gruesa la puedo cambiar por cualquier otra finalmente voy a hacer un recorte acá voy a hacer que esta cubierta salga un poco más y acá que se recorte entonces voy a hacer doble clic nuevamente voy a extender esta parte y en planta me tengo que dirigir al nivel 3 en planta voy a cortar esta parte selecciono la herramienta línea y voy a hacer que recorte de aquí hasta acá presiono la herramienta modificar o doble escape y voy a cortar esto aquí presione el check de aceptar y obsérvese que ha pasado ahora ahí puedo ver ese detalle que acabo de hacer define pendiente esto está con define pendiente y por eso es que se ve así doble clic quito la definición de pendiente y el check de aceptar por último tenemos que hacer que los muros lleguen hasta la pendiente así que seleccionamos los muros ponemos enlazar el botón nuevo que ha aparecido enlazar y lo que vamos a hacer es que los muros se enlacen podemos hacerlo también con el muro cortina enlazar a parte superior de la cubierta y podemos seleccionar los muros enlazar y clic en la cubierta y nada más este también aunque no parezca tampoco no está enlazado y los interiores que dibuje también tendré que enlazarlos les hago clic acá y ya está enlazada a la cubierta igual este muro de acá enlazar a la cubierta perfecto entonces ya está concluido esta parte es algo muy rápido una visión rápida de Revit este es el segundo video y en el siguiente video vamos a tratar el resto de elementos por último vamos a colocar unas cámaras para visualizar si el proyecto se está viendo bien entonces acá en el icono de la perspectiva o de la casa en perspectiva voy a poner cámara y desde cámara yo puedo hacer clic desde aquí por ejemplo y me va a aparecer una cámara voy a regresarme a la vista 3D hago clic otra vez en cámara y es como si estuviera ubicando una persona de aquí mirando para allá si es que quiero que la vista 3D se vea color hago clic acá en estilo visual y pongo sombreado si es que quiero que se vea con sombras proyectadas hago clic aquí sombras proyectadas o en este caso dice sombras activadas me voy a la otra vista y hago lo mismo vista acá sombreado y sombras proyectadas y se empieza a ver algo interesante que se asoma ok eso ha sido todo por este video en el que hemos analizado las herramientas de una manera rápida pero que estamos justamente en un modo de exploración de todas las herramientas que nos da Revit en un trabajo de manera rápida vamos a generar este modelo arquitectónico hasta llegar a planos muchas gracias y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.